Luego de su fastuosa presentación en la cancha del estadio BBVA, el español Sergio Canales viajó a Seattle para reportar con el equipo y unirse de forma oficial con sus compañeros. Por su parte, los rayados ya entrenan en Washington, donde este domingo enfrentarán al Seattle Saunders en punto de las 7 de la tarde en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup. ¡Gracias!